Funcionarios del gobierno federal y usted mismo, presidente, han dado cifras distintas sobre las deudas del Grupo Salinas que preside el concesionario Ricardo Salinas Pliego. La más reciente cantidad la dio a conocer el titular del SAT el viernes allá, justamente en La Paz, Baja California, quien dijo que la deuda que tiene el Grupo Salinas es de más de 30 mil millones de pesos. Pero la investigación que publicamos este domingo en el Diario Digital, sin embargo, acredita que la deuda del Grupo Salinas, que Ricardo Salinas Pliego litiga en el Poder Judicial, es de más del doble, 67 mil millones de pesos en 13 créditos fiscales. ¿Pero te parece que no los vemos como un hecho? Que ese es tu investigación y que esperemos a ver qué plantea el SAT. Está correcto. Muchas gracias.